bienvenidos en esta oportunidad vamos a compartir los resultados de este martes 30 de mayo en el béisbol de las grandes ligas como podemos apreciar los rangers de tessas le propinaron una derrota a los tigres de detroit 10 carreras por 6 los padres de san diego se quedaron con la victoria ante los marlins de miami 9 carreras por 4 los orioles de voltimore superaron en el marcador a los guardianes de clive land 8 carreras por 5 los azuleros de toronto superaron en el marcador a milwaukee 7 carreras por 2 los rojos de cincinnati le propinaron una derrota a los medias rojas de boston por la mínima 9 carreras por 8 los med de new york le propinaron una blanqueada a los phillies de philadelphia 2 carreras por 0 los cardenales de san luis se quedaron con la victoria ante los royals de cansa city 2 carreras por 1 los cubos de chicago superaron en el marcador a los raíz de tampa en un juegazo de béisbol por la mínima 2 carreras por 1 los astros de houston se quedaron con la victoria ante los twins de minnesota 5 carreras por 1 los medias blancas de chicago le propinaron una derrota a los angelinos de anaheim 7 carreras por 3 los time on back de arizona superaron en el marcador a los rockies de colorado 5 carreras por 1 los atléticos de oakland se quedaron con la victoria dejando en el terreno de juego a los bravos de atlanta por la mínima 2 carreras por 1 los mulos del bronc los yanquis de new york superaron en el marcador ampliamente a los marineros de siare 10 carreras por 2 los piratas de pitbull le propinaron una derrota a los gigantes de san francisco por la mínima 2 carreras por 1 y finalmente terminando esta jornada los ángeles doyer le propinaron una derrota a los nacionales de washington 9 carreras por 3 veamos cómo están las posiciones tanto en la liga americana como en la liga nacional y 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 no olvides suscribirte darle like compartir y dejar tu valioso comentario y 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